...así que gracias a todos. Vamos, vamos todos en franco. Les espero para la próxima que él la acompañe, que él vuelva conmigo a este lugar que es mi casa. De vuelta, muchas gracias a todas las que pusieron mucho esfuerzo para que esto saliera, a mis compañeras desde siempre, de toda la vida, a la dirección, a Claudia, a tantos amigos que hoy están, exalumnos míos. Esta es mi casa, vuelvo a decir. Así que ahora voy a la cabera franco. Voy con todo este caudal de amor, de energía, de la buena que me han dado. Y bueno, gracias porque logramos y pasamos el cometido. Así que las invitamos. Gracias. Gracias.